¿Qué tienen en común el encubrimiento a un alto funcionario de Pemex cercano al expresidente Peña Nieto? Pagos en sobornos a los expresidentes de Perú y Panamá, la crisis energética de Venezuela, un envenenamiento con cianuro en Colombia, el surgimiento de un movimiento antisistema en Brasil y los bellos labios de Keiko Fujimori. Todos estos hechos tienen relación con el caso de corrupción corporativa más grande de América Latina. Pero primero vamos al punto de partida. Una estación de gasolina ubicada en Brasilia, la capital de Brasil. Si buscas combustible a buen precio, un delicioso pastel de queso, lavar tu ropa o eres un funcionario público que necesita una compañía confiable que sirva para enviar dinero robado de la estatal Petrobras a tus cuentas en paraísos fiscales, Posto da Torre es tu lugar ideal. ¿Y cómo justifico este ingreso de 5 millones de dólares? Eh, pon allí que vendiste 5 millones de aromatizantes en forma de pino. ¿No serás sospechoso? No si son de lavanda. Y si obedeces a Waze, en lugar de creer que sabes más que él, esta gasolinera queda a unos 12 minutos en auto de las principales oficinas del gobierno central de Brasil, ministerios, el Congreso, el Palacio Presidencial y la Asociación Brasileña de Aeromodelismo, en caso de que seas un corrupto excéntrico que quiere huir del país en un avión miniatura. Posto da Torre, donde además de lavar tu ropa, puedes lavar tu dinero. Las autoridades brasileñas descubrieron que entre 2010 y 2014, Posto da Torre le permitió a empresarios y políticos brasileños transformar capitales de fuentes ilegales en dinero limpio de curso legal, algo mejor conocido como lavado de dinero. Fue allí cuando bautizaron el caso con el nombre Lava Jato, que en español se traduce a lavado a presión, lavado a chorro, lava jets o algo así, porque el portugués es muy raro. Tiene palabras como Cafuné, que significa tocar la cabeza de alguien con la punta de los dedos. Un usuario recurrente de los servicios de Posto da Torre era Paulo Roberto Costa, un alto directivo de Petrobras a quien en 2014 la Policía Federal logró conectar con Alberto Youssef, un cambista al que la justicia conocía tan bien que lo investigó lavando dinero cuando no tenía canas, y también cuando tenía canas. Costa tenía el poder de adjudicar grandes contratos de Petrobras a dedo, y Youssef tenía el poder de hacer que los sobornos aparecieran en las cuentas de políticos y empresarios. Era el Robin Hood que, en lugar de dar dinero robado a los pobres, le lavaba el dinero a unos corruptos para dárselo a otros corruptos. Un día, Youssef regaló una camioneta Land Rover a Paulo Roberto Costa. La policía detectó la transacción y ambos terminaron detenidos. Buscando aligerar su condena, Costa negoció y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Y así como Taylor Swift da información de todos sus exnovios en sus canciones, Costa develó a los investigadores cómo cada departamento de Petrobras tenía relación con un partido político de Brasil. PT hacía negocios opacos con la Dirección de Servicios, Gas, Energía, Finanzas, Exploración y Producción. El PP con la Dirección de Abastecimientos y el PMDB con la Dirección Internacional de Petrobras. Lo que comenzó como una simple investigación, develó el modus operandi de las 16 principales compañías de construcción de Brasil, conocidas como el Club de las 16, que es como el Club de la Pelea. Aunque aquí sí puedes hablar de ellos con la policía si quieres ahorrarte unos años de prisión. El líder indiscutible de ese club era el gigante multinacional Odebrecht, que daba servicios a Petrobras y tenía operaciones en buena parte de Latinoamérica. Y como una canción de Tecno Merengue de los 90, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Colombia, Venezuela, Panamá, México y Dominicana, se transformó en un caso regional. De Brasil la investigación saltó a América Latina, a partes de África e incluso también en algunos estados de Estados Unidos. Él es Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. En todos esos lugares donde la tecnología de corrupción de Odebrecht les había permitido ser rápidamente competitivos y luego, en algunos casos, dominantes. Pero ¿cómo funcionaba esta tecnología de la corrupción que exportaron tan eficazmente en Latinoamérica? Los contratos de las obras negociadas bajo este esquema tenían sobreprecio. Y tal como se reparten los cuadritos de este chocolate, el excedente se dividía entre los funcionarios y políticos encargados de asignarlas a cambio de... Primero, lograr la preferencia para ser adjudicado a la obra. Segundo, poder inflar los costos de la misma para no solamente sacar de ahí lo que le costaba a las coimas, sino también un lucro adicional. En tan solo ocho años, el volumen de coimas pagadas por Odebrecht se calcula supera los 3.370 millones de dólares. Para sacar esa cantidad de dinero, el pobre Mario terminaría con una contusión. ¡Mamma mía! Al igual que en Brasil, en Latinoamérica las constructoras financiaron campañas políticas incluso de facciones contrarias, a cambio de asegurarse contrataciones de obras públicas de gran envergadura. Esto incluye la candidatura en 2011 de Keiko Fujimori en Perú, donde se gastaron el dinero de la campaña en canciones dedicadas a ella misma. Y ni con esos labios Keiko pudo ganar la presidencia. Pero a veces las apuestas por los candidatos presidenciales se dieron y pagaron con creces. Y es que en Latinoamérica, debemos admitirlo, tenemos una gran debilidad. Hay poca transparencia en la forma en cómo se financian las campañas electorales a nivel regional. Ella es Romina Mella, periodista de investigación de IDL Reporteros Perú. Las normas que existen no contribuyen a que se transparence en la ejecución de gastos y también que se conozcan quiénes son los reales aportantes de las campañas políticas. Y esto beneficia a los partidos políticos y también a las compañías que lo financian. Por eso en ocasiones terminamos votando por tipos como Fernando. Fernando dice las cosas como son. Yo voy a acabar con la pobreza. Fernando dice las cosas con amor. Yo voy a brindarles educación a todos. Fernando dice la verdad. Yo voy a construir infraestructura con empresas seleccionadas por mí y sin un proceso de licitación transparente. De hecho, la empresa que escogeré es justamente la que está financiando mi campaña. Fernando, tampoco digas tanta verdad. ¿De dónde creen que sale el dinero para pagar este anuncio? Esto es caro. Entonces el dinero tiene que venir de financistas que... No, no. Fernando tiene que decir menos verdades si quiere ganar las elecciones. No se preocupen. Les prometo que sí voy a construir grandes obras. Muy bien. Pero es inevitable que algunas no se terminen a tiempo. Eso también depende de si por mala suerte alguien decide investigarme. Bueno, Fernando, ¿quieres ganar esto o no? Bueno, tú dijiste que era honesto. Sí. Y que decía las cosas como son. Sí. Y que el amor que la gente siente por mí es tan fuerte como mis nalgas. ¿Qué? ¿Qué? He estado haciendo crossfit. Se nota. Gracias. En fin, haz lo que te venga en gana. Ya a mí me pagaron por este anuncio. Como les decía, cuando llegue al poder, luego de asignar la obra, cobraré comisiones a empresas constructoras del 2, 5 y hasta el 20%. Y con ese dinero, construiré la piscina que siempre he soñado. Vota por Fernando. Tu futuro es mi piscina. Y les puedo asegurar que la piscina de Fernando sí se construirá en los tiempos prometidos por el constructor. Porque la está pagando él. Aunque bueno, en verdad, la estamos pagando todos. Y así fue como toda Latinoamérica pagó con dinero público un entramado de corrupción gigantesco donde ganaron pocos y perdimos muchos. Pero todavía falta. Y bastante. ¿Imaginas una oficina dedicada completamente a organizar la corrupción porque era demasiado dinero? ¿O imaginas tener tanto dinero que alguien quiso revivir a un dinosaurio para crear un parque de diversiones? Una de esas dos situaciones es real. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!